y muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo de Ghost of Tsushima una nueva serie de un juego que tiene bastante buena pinta que la verdad es que ha sido bastante esperado y que acaba de salir y obviamente teníamos que disfrutarlo todos juntos así que vamos empieza fuerte el imperio mongol invada a nuestra hogar sus salvajes implacables imparables somos 80 samuráis contra un ejército luchamos para frenar la invasión hoy muero por mi pueblo a la vista parecen miles afrontaremos la muerte y defenderemos el lugar traducción coraja honor son nuestros valores somos los guerreros de Tsushima somos samuráis somos samuráis señora Detsu y a quebrar su espíritu yus todos esos barricos naaa eran 80 samuráis farderísimo ostia eh tiene muy buena pinta de campeón eh no si que tiene pinta de campeón eh no no de antiguo Japón eh oooooh falta de respeto en la cara hostia no pierde el tiempo eh no pierde el tiempo eh no pierde el tiempo fue bueno 79 samuráis no pierde el tiempo ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo podemos mover! ¡Hostia! Parecía sin neumática A ver, tampoco hay mucho movimiento por ahora, pero... ¡Guapísimo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! Está muy guapo por ahora Vale, soy muy chingos Hemos perdido tantos Hay que seguir presionando, señor Sakai Aunque nos cueste la vida Como ordené, señor Simona Hostia, ¿eh? ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! ¡Más perros mongoles! ¡Más perros mongoles! Yo digo que me podrían decir los controles, ¿eh? Dios, mirad cómo salta ¡Muertos mongoles! ¡Más perros mongoles! ¡Más perros mongoles! ¡Code! ¡M potrzeberves! ¡Más perros mongoles! ¡Holburn tech 10 llevo?! ¡Pues seguros ! ¡Gracias, empleo, Mü indispensables! ¡M cóp between! ¡Gracias, empleo! ¡Más perros mongoles! ¡ greeted Superman! ¡Hombre, tenemos ataque pesado también! Y esquiva tenemos, guaynado, viene esquiva, ¿no? Estoy listo, marcheteos a la barra. Y hostia. No, me va a decir cómo sobrevives a eso, crack. Hostia, ¿qué lo hace? Con una flecha y la espalda moribundo. Ah, que es el tío. Vamos, Jin, tú podes, ¿eh? No, venga. Tú podes, Jin. Tú podes, Jin. Sobrevive, perro. No, ganaron los mongoles. Yus, qué ha hecho. Nah, estoy flipando, ¿eh? ¡Ah, se reverga! Y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Más mientras afilabais la espada. ¿Sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé que aldeas duplicar. ¿Y cuál es? ¡Es cierto! Si quieres lo pregunto de vez, ¿samurái? ¿Lo no queréis? No. No creo. Imposible que un samurái cróptico. Imposible. A ver, es cierto si es una rata. Si. Si es una rata tradicional. Si no. Si es un samurái con honor. Va a ser que no. Vale. Ahí está allí. No. 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 el mantenerme vivo vale pero aquí a ver a que hay algo más vale no fue un guerrero entonces no para que haya sido un aldeano un goles no es una arma y busca una catana te he hecho pero enséñame los controles por favor vale apuntar bueno si tengo armas de distancia blocar con L1 armas fantasmas que no tengo disparado tampoco puedo disparar tengo pensado carrera vale 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 ya está a ver que no me ha dañado es increíble pero vale eso puedo caminar alguien afilaba su hoja un guerrero mi armadura rota más mejor que nada no camina como en todo un guerrero a ver si por aquí no está a ver si me va a preguntar no hay otra pregunta o no bueno vale hay gente nada ya empiezo eh soy muy seo ya empezamos siendo seo mira aquí y tu serias puedes coger eso eso creo y mi espada aquí déjamelo tú escóndete sí no me hagas daño no no si yo lo vení arroz si tengo arroz por favor cógelo hostia que sabe lo que hace que he hecho he dado ¿Buscas tu espada? Sí ¿Cuánto es tu bien dispuesto? Suficiente para que conquiste en media isla No, en media isla No podemos hacer nada Podría salvar a otros El señor Silvia estaba conmigo en la batalla ¿Bendido? Olvidándome ¿Qué es eso? ¿Juna, espera? El señor Silvia es mi tío ¿Soy Stinsaka? ¿El sobrino del Jitó? ¿Qué es eso? ¿Sobrenivió? Nah No, buena entera, ¿eh? Ah, pues mira Ah, pues a lo mejor sigue vivo y todo Deben retenernos en su vida Mientras tengan su victoria Yo podría sorprenderlos ¿Os mataría? O rescataría al señor Silvia Y expulsaríamos a los morgoles al mar Puede avisar al choco Pedir refuerzos No os he devuelto la salud Para ver cómo tiráis vuestra vida ¿Por qué me salvaste? Cuidado No, pero va demasiado tarde En mi opinión ya está La Isla ya está de mitad A lo que salvan a A lo que salva a Silvia Si es que lo intento Pues ya está la isla completa Ya está perdido No, no, no Abalga por toda la isla, tomando esplacos, matando a nuestra isla, por aquí. Vamos. Mierda. ¿Y si no me deman un carro? Ah, pensaba el que ha de ser eso. Hostia. ¿Por qué se no me ven amigos? Eh, que es una ninja. Que es una ninja. Esta es la casa de alguien. De alguien que no vuelve. Eh, eso también es verdad. No sé para qué sirven las previsiones pero las cojo. Que es una ninja. ¿Qué? lo que es esto, la katana, la katana amigos, la katana, una primera vez que la coge, el importante Jin Sakai, no soy un cobarde, no, 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 al final te crees invencible, mas, pegas de ser impulsivo, solo practicaba, con el arma de tu padre, ya o me cabece, la espada del clan Sakai, salvó vidas, y Zalcov, X2 ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de terminar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Vale, para darte madre. Ahora sí nos voy a enseñar a luchar, ¿no? ¡Uy! ¡Tranclo! Vale. Unas tocaras, si puede ser. Que sebueno, ¿eh? Sebueno. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría amagullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar la reempezada. Y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Es grande. Pero yo soy más rápido. Pero me gustaría fuera de su tanto. Hay que ser listo. Así me gusta. Y disciplina. Eh, 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 eh. A ver. Muéstrame que In-Sakai es un guerrero de gran coraje. Vale. 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 ¿Hacemos parry? Eh, un parry Bueno, un parry Lo que yo digo, un parry Vale Es hora de aprender a desviar Espera mi primer movimiento Cuando ataque, bloquea Debes desviar antes de que golpee Buen desvío Sin crack Sin crack en esto, venga Si ya se ha cansado y todo Toma Y ahora Veamos como te defiendes De una lanza Se flipó, ¿no? Eh, eh, eh No lo puedo muerir acá Es que si no, la cámara te ha dado que mover Bien esquivado Recuerda, esquiva y contraataca Es que no puedas vencer Gracias por las lecciones Aún no hemos acabado Jim Saka ¿Me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimarnos Si tanta confianza tienes Pongamos lo interesante El primero que acierte cinco golpes elegirá el aceite Oh, man Esto no importa Yo al pulpo No sé si es que le gusta mucho el oro O es que es otro oro Es por el cabo Si soy Ejin Sakai Muy bien ¿Qué te pasa, Krek? No me has dado ni una Ni una Diga Durante siglos Nuestras familias se han regido por un código Dime qué virtudes nos guían Uy Lealtad al señor Vale Controlar las emociones Y Lo sabes bien O no Luchar con bravura Y honrar el legado De los Sácar Hablas igual que tu padre Es el honor para ti Pues Proteger al pueblo A aquellos que no pueden defenderse Tienes buen corazón Primero Mostramos que servimos a nuestro señor con coraje, integridad y autocontrol Lo decís con humedad No es Baladín, Jiri Es una lucha constante Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo Al ser fieles al código Yo qué épico Y a nosotros mismos Eso es el honor No, no, no El samurá Oh man Es el samurá Hostia tú Nada, está muy épico o qué El de plaza crack Garda Soy tonto Pero qué hago, qué hago Fuera crack Ah, que tiene arco y todo Yo también quiero, eh Yo también quiero El arco me gusta Y los estados Tras esa arrancón Ya Sigue Venga Crack Que tu código sabe a dónde se va a ir No Me cago en Dios Pero qué haces Ay, gracia Ah, vale Qué pasa Dios Pero sí que bueno con la katana, eh Está cerca No podemos salvar a todos No huiré más Y al fin puedo ayudar Maldición Corre, héroe Que ninguno escape Ah, que brinca No, F F Yo me quito mucha vida Hay que tener mucho Mucho, 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 mucho Cuidado Vale, tranquilo Porque el parro es importante Este va a ser tipo Sekiro No podemos salvar a todos No huiré más Y al fin puedo ayudar Maldición Vale, tal vez sí Mierda Gracias, mi señor Me dijeron que todos los samuráis murieron Tenéis donde esconderlos Oí que el templo dorado es seguro Id Sin usar los caminos Y protege a tu hijo con tu vida Habéis arriesgado vuestra vida No podían defenderse solos Y yo No puedo dejar que muera más gente No son los únicos que os necesitan Mi hermano Los mongoles se lo llevaron Por eso me salvaste Taka es mi única familia Y el señor signo a la mía Por favor Solo quiero recuperarla Te ayudaré a dar con él Después de salvarme Te prometo Lo haré con vos Bueno Mejor Acompañado que solo Lo haré con vos A los caballos Una increíble Eh ¿Cuál cosa es el que yo quiera? Ahora que el juego me permita Son caballos los pocos que nos llevamos a la batalla Tuvieron suerte Y nosotros ¿Qué caballo podemos? Uh, de verdad A ver Uh, este Nah, este Durante Durante todo el viaje Uh Nah, el negro, el negro Esta me gusta Esta es el que más me gusta El nuevo Nah, que Sombras Oh, man Oh, man Primer trofeo Nah, me está gustando, eh Me está gustando Ni la verdad No me esperaba que Los samurais Sabe Este tipo Nicturi Me gustará tanto, eh Uff Retienen a vuestro tío dentro Los muros son otros Podríamos distraerlos Entrar sin ser vestidos No Iremos por la puerta Kotun-Kan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín Humilló a mi tío Masajó a los guerreros de Tsushima Voy a devolverle su bondad Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos Eso es lo que los mongoles creen Pero esta Yo atacaré primero Espera aquí hasta que acabe Dios, está muy confiado, eh Está muy confiado Nah, yo creo que podemos dejarlo por aquí, eh Sí Vamos a ir dejándolo por aquí Ha sido una intro Que de verdad Increíble Pero ahora Por lo menos a mí El juego me está encantando Y no me esperaba que fuera tan bueno, la verdad Sabía que iba a ser bueno Pero me está gustando mucho Espero que a vosotros también Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo No, 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 no Gracias.